9, 10 empezó a dar a mi hija esto de falta de respiración y llegó a la clínica como 9, 45, 10 para las 10. Entonces me dijo el doctor que por falta de oxígeno los órganos y el cerebro están dañados y hasta la fecha no tenemos buenos informes, siempre nos dicen lo mismo los doctores, que la niña no tiene mejoría, ha estado inestable, se le sube, se le baja la presión, el corazón está funcionando por medio de un catete que va directo a él, pero le tiene conectado como 3 medicamentos para que el corazón pueda volver, pero mi hija no respira por sí sola. ¿Cuántos años tiene? Tiene años y 5 meses. Entonces la directora, es verdad, ha estado que va al hospital, pregunta por la niña y todo, pero la niña tiene seguro por parte de su papá, no la directora del curso seguro, yo no sé aquí porque la directora sí tiene seguro, la niña no, solo alcanza a leer que tenía un seguro que se llama MAFRE, que yo no alcancé a leer tanto, solo alcancé a leer que si la niña llega a fallecer tiene 50 mil de dinero y gastos médicos 25 mil y hasta ahí desconozco el seguro, yo nunca firmé un papel, yo entregé a mi hija a mamás, nunca me dijeron que tenía seguro, es verdad, nunca me percaté de que si había unas personas especializadas aquí en darle los primeros auxilios, según la directora había tres personas especializadas en los primeros auxilios, mi hija no recibió primeros auxilios porque los doctores me lo dijeron, no recibió nada de primeros auxilios.